El señor no está detenido, ahora se puede retirar en cualquier momento el que sea el trabajador o la discreta. ¿Tiene documentación su moto? Sí, tengo documentos, está de licencia, trae todo lo... Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Este, lo he hecho gusto. Trejo, le voy a tomar por procedimiento a sus datos, eh. 72-74-98. Mire, trae los documentos, si quieres nada más muestras, no se los des. Entonces, eh, estuve revisando ya con, eh, un abogado y no pueden hacer arrastres si no es con unidades de tránsito. Y aquí el señor me está diciendo que él puede y está facultado para subirlo en una unidad que no sea de tránsito. ¿Es correcto eso para usted, oficial? Es que no tenemos transporte, no está la ahorita porque tenemos marchas. Pero, ok, pero no puede hacer eso entonces si no hay unidades. No, no, tenemos que ocupar el equipo de nosotros. Ok, no puede hacer eso, tía. Se lo hago ahorita de su conocimiento. Es, no puede hacer el arrastre. Le están privando de su libertad desde hace rato. Ya llevamos aquí un buen tiempo grabando. Y ya son, es esa falta también y usted no puede usurpar la función de uno de tránsito. Que es en este caso el arrastre o hacer la infracción. Le está mostrando sus datos, la licencia. Es la unidad Tlatelolco DF-89-C1. A ver si le pueden mandar, por favor, un tweet de asuntos internos porque estos señores están queriendo usurpar funciones, queriéndose llevar la unidad en una camioneta. Incluso, mire, ya sacaron los ganchos para quererla subir. Están usurpando las funciones de los de tránsito. Aunque tengan marchas, no pueden estar, pues, pasándose los reglamentos, pues, por donde quieren. Venía derecho, me di la vuelta y me pegué de este lado. Porque no vi retornos, porque entonces agarré y me pegué para venirme para acá. Ni siquiera fue ni al principio ni a la mitad. Y si usted tiene razón oficial, yo nomás quisiera que me fundara y me motivara. El oficial, 63-01-37-100-1. Tenemos también al oficial H.U. Pérez O con número de placa 905202 Y al oficial D.I.G. con número de placa 827976 Los oficiales no pueden llevarse la unidad en una camioneta que no sea de tránsito Justifican que porque no hay camionetas, porque todos están ahorita en una marcha en el centro Pero pues eso ya no compete, el reglamento de tránsito no indica que pueden hacer esto ¿Ya usted llegará a Paralón? ¿Por qué no puede ser trasladado en un vehículo? No, pues yo me voy en memo No, no se le puede llevar hasta que motive Puedes hacerlo No la pueden tocar No, no, menos, ¿cómo crees? Oficial, ¿puede fundar y motivar esta acción? ¿Puede fundar y motivar por favor esta acción? Mira, lo que sucede es que nos explicaron, pero no dice textualmente que ellos están facultados para detenerlos Pero no dice textualmente Y menos para llevarte en una unidad que no es de tránsito Exacto, por eso le dije, si fuera uno de tránsito, ni hablar Los compañeros de tránsito están en los depósitos y ahí le van a elaborar su infracción Pero yo he visto patrullas Llámenle a la unidad, estamos de acuerdo, pero háblenle al oficial correspondiente, al que le toca No usurpen funciones Háblenle al de tránsito Pues entonces eso ya no nos compete oficial No nos compete que no tenga el material Irá más, mira, a ver si tienes más oficiales Porque estos están usurpando funciones No pueden arrastrarnos en un vehículo que no es oficial No pueden Pero no es de tránsito Funde y motive su acción Funde y motive su acción Pero funde y motive su acción En que se puede subir ahí Enséñeme el precepto legal Enséñeme el precepto legal Me estoy pidiendo Usted está obligado como funcionario público a motivar y fundar su acción Es un vehículo oficial ¿Y qué es que es oficial? El reglamento dice que se necesita una unidad de tránsito Eso no es una unidad de tránsito, señor No puede llevárselo Si usted se la lleva, está cometiendo una falta Está usurpando funciones No pueden llevársela No la pueden tocar Si te la tocan, están cometiendo una falta Es propiedad privada ¿Cómo que no va a ser propiedad privada? Increíble ¿Y qué? Pero estoy arriba de mi moto Y esto es propiedad privada Es mío El vehículo va a ser sancionado Puede ser sancionado por un oficial correspondiente Usted no es Usted no es el oficial que puede hacerlo, señor Usted no puede hacerlo Señor, usted no puede hacerlo Ok Déjeme hacer mi trabajo nada más A mí deje, ya Y retirenme y motiven No me puedo retirar ¿Por qué me voy a retirar? No, señor Usted funda y motive su acción Nada más Usted tiene el derecho De hacer lo que el derecho le permite, señor Necesito que funden y motiven sus actos oficiales Esto no está permitido Se están llevando una unidad Y ustedes no están facultados Ya le pedí al oficial que funda y motive su acción Y nada más me cantinflea No me da el precepto que diga Literalmente que lo pueden retener en primer momento Y en segundo subirlo a la unidad ¿Oficial puede fundar y motivar el acción? Ya le expliqué Por favor, enséñame el precepto legal Ya se lo expliqué No, necesito el precepto legal Ya le expliqué varias veces Necesito el precepto legal Ya le expliqué varias veces El precepto legal Ya se lo expliqué No señor, no me tiene ningún precepto legal No se lo voy a estar explicando todo el tiempo Ya se lo expliqué Ya le di la explicación El precepto legal Ya lo atendí Y le di la explicación El precepto legal Ya se lo di El precepto legal Ya se lo dije No se lo voy a repetir Porque ya se lo dije Es como cinco veces Por favor No se si pueden llamarme Una unidad de asuntos internos Por usurpación de funciones De estos señores Yo no puedo dejar de grabar Porque no se va a darle Que quieran Que en primer momento Yo vi que lo detuvo Al de la moto Porque quería mordida El señor quería mordida Pero al yo pararme Para ver que estaba pasando Fue que ya empezó a decirme Que entonces Se iba a llevar a la moto Con una unidad Aquí mira Estamos en Manuel González Déjenme ver Es que no se Este es Manuel González Está aquí el metro La Telolco El metrobús La Telolco Necesito la unidad Ah mira Aquí están las Las calles Manuel González Y Prol Guerrero Aquí en la colonia San Simón Tolnahuac Delegación Cuauhtémoc Necesito Necesito El apoyo De asuntos internos Porque estos hombres Quieren Usurpar Funciones Vamos a dar la oportunidad Le va a dar la oportunidad Que se retire Ah le va a dar la oportunidad Oficial le va a dar la oportunidad De que se retire Muchas gracias Señor para que entienda Pero yo Lo que no está Lo que no está correcto ¿Para darme la oportunidad De irme? Sí Le va a dar la facilidad De que se vaya Sí Ándele Otra facilidad Que no tiene nada que ver aquí No si tiene que ver Ah ok A ver Si tiene que ver Llámele la atención Entonces a ver Y dale la facilidad Para empezar Nosotros conocemos el reglamento No se puede dar la vuelta Ahí donde se dio la vuelta ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo Está infringiendo el reglamento Ahí tenemos la zona peatonal ¿Sí? Podemos ocasionar un accidente O atropear a una persona Usted debe darse la vuelta Sí Y tomar la circulación Como debe de ser Para poder continuar De marcha Como iba a tomar la circulación ¿Me entiendes? No hay ningún problema Se le va a ocultar Que se recibe Pero quiero que lo tomen en cuenta Estoy de acuerdo ¿A vos de acuerdo? Estoy de acuerdo Ah, de acuerdo Se puede retirar Está dando la facilidad Que nunca debió Y es que se me hace una broma esto Miren Son las unidades de motos Con las motos DF5BS Tlatelolco La unidad Tlatelolco DF4BS Y la unidad Tlatelolco 1BS Es increíble que estén haciendo Este tipo de acciones de autoridad Estos dos oficiales Burrones Queriendo pasarse el reglamento De tránsito Por donde se le da la regalada gana ¿Ya te dejaron ir los oficiales? Ya me dejaron ir Me dieron una Una llamada de atención Un escarmiento Porque Yo sé que seguramente me hice mal Ok Oye, ahí da mi checa Que nadie puede subir Unidades A estas A estas camionetas Que no son las oficiales Ni las autorizadas En el reglamento de tránsito Ok Protección ciudadana Tlatelolco El oficial Quiso usurpar funciones Gracias Entonces Este Pues ya Es lo que hace la magia del periscope ¿No? Que la gente Hace que se porte bien Bueno pues Este Gracias Y nos periscopemos más Adelante Gracias 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 Gracias